Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer se confirmó la gran bomba con la llegada de Jorge Messi a la ciudad condal. El padre de Messi ha confirmado lo que yo ya dije en anteriores vídeos, que Lionel Messi no está feliz en París. Atención, noticia bomba de última hora, una fuente paresina muy importante acaba de asegurar que hay una cláusula liberatoria entre Messi y el PSG que dura hasta el 30 de julio. En esa cláusula se refleja por escrito que Messi pueda abandonar el PSG si no está a gusto en el club de la capital francesa y poder fichar totalmente gratis con cualquier club mientras que sea europeo. Yo creo que es blanco en botella. Si Messi decide salir del PSG antes del 30 de julio, está claro que va a elegir el club de sus amores, nuestro querido Barça. Y ahora está la pelota en el tejado de Jean Laporta. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.